Yo sigo acá en Aresuchi porque José Luis, el dueño del restaurante, me dio permiso para usar las instalaciones. Entonces voy a aprovechar y abusar de esa confianza de Aresuchi para conversar con estos dos invitados que tengo. Mi amigo Brian Arias, que seguro muchos de ustedes lo deben recordar, ha estado con nosotros hablando de esas cosas espirituales que nos hacen una mejor persona. Y ahora nos trajo refuerzo, porque nos trajo a Carolina Sanubio, otra terapeuta angelical, que nos van a contar de un evento muy bonito que van a tener. Pero además quiero que me cuenten un poco de todo lo que hacen. Brian, bienvenido. Como siempre, besito por acá. Carolina, besito por acá. Bienvenidos en Tacones. ¿Cómo es Despertar Fest? Despertar Fest. ¿Eso qué es? Eso suena chévere. Es un evento que nosotros veníamos pensando desde hace mucho rato, buscando cómo traer bienestar, cómo encontrar para las personas donde encontraran sanación emocional y energética, incluso física. Eso es lo que veníamos buscando. Porque lo emocional afecta a lo físico. Totalmente. ¿Y darte cuenta? Están todos alineados, lo energético, lo emocional, lo físico, lo mental. Así es. Está siempre alineado. Y por eso decíamos, bueno, ¿qué podríamos crear para que las personas encontraran en un solo lugar todo este bienestar y todo este proceso de sanación energética y emocional? Y entonces trajimos Despertar Fest. ¿Qué será cuándo, Carolina? Será el próximo 18 de noviembre, un día sábado. Y durante todo el día vamos a tener diferentes experiencias de bienestar, espiritualidad, crecimiento y transformación en la Hacienda San Rafael en Bogotá. Uy, qué chévere suena eso. Me gustaría saber un poco más de lo que hace, con el permiso de Brian, ¿no? Porque él ha estado conmigo ya varias veces. Además, yo soy su paciente, tengo que confesarlo. Él ha limpiado mis energías. Él ha elevado mi conciencia a través de las terapias que voy a su consultorio. Pero ahora, como Carolina es el refuerzo, esta terapia angelical, ¿se llama así? Sí, se llama terapia angelical. Es un espacio muy bonito en donde, a partir de la guía amorosa de los ángeles y de los seres de luz que te acompañan y que nos acompañan, lo que hacemos es recibir claridad para un momento de tu vida. Entonces, es como iluminar una habitación a oscuras y podemos reconocer qué es lo que hay para saber cuáles son las mejores decisiones y las mejores elecciones de vida. Yo a eso le llamo la vocecita. Yo tengo esa vocecita. ¿Tú sabías? Yo sabía, claro. Ah, bueno. Y no te voy a decir que ha sido todo acertado, pero en su gran mayoría me ha dado una visión importante para salir adelante. ¿Es eso? Así es. ¿Eso se trata? Así es, se trata de eso, de reconocer esa presencia, esa energía que siempre nos acompaña, que siempre nos va guiando, inspirando, pero siempre nosotros somos libres de elegir si la seguimos o seguimos el otro camino. Siempre aprendemos y siempre crecemos. De eso se trata la vida. ¿Y cómo la gente va donde ti? ¿Tienes tu consultorio? ¿La gente te sigue a través de las redes o algo así? Sí, generalmente a través de redes sociales y coordinamos. Yo estoy atendiendo virtual y en algunos momentos presencial y mis redes sociales son arroba carolina samudio castro. Ahí va a aparecer para que la sigan en Instagram. ¿Eres instagramer también? Sí, mis seguidores en Instagram y todo. Me parece muy bien. Qué chévere. Me gusta eso. Yo creo que es un ejercicio muy lindo acudir a esos ángeles que tenemos en la existencia. Tú que también crees tanto en eso, Brian. Me imagino que tú también eres un ferviente seguidor de esa terapia angelical que trabaja Carolina. Por supuesto. Yo creo que nosotros no trabajamos si no es con su asistencia. Precisamente esa energía que intuimos, canalizamos y que ponemos a disposición de la gente es gracias a esa ayuda de altos niveles de conciencia. Así es. Y esos niveles de conciencia que va a estar en este evento, ¿cuál será tu participación? Voy a estar como speaker también, hablando de la elevación de conciencia. Vamos a hacer algo que se llama la restauración del biocampo. La restauración del biocampo es como entramos en el campo de conciencia de las personas para poder retirar aquello que está obstaculizando las experiencias de vida. Pero sobre todo, para mí, lo importante del Despertar Fest es que vamos a estar un grupo muy grande además de personas, vamos a estar más de 18 personas dedicadas a las experiencias de los participantes. Vamos a estar restaurando campo, limpiando energía, vamos a estar elevando conciencia. Hay unas actividades, por ejemplo, de decodificación del ADN, constelaciones en cómo afecta nuestra vida, pero además prácticas porque todo van a ser experiencias. Las charlas son maravillosas, por supuesto, son necesarias, por supuesto, pero esto específicamente, este evento que va de 9 de la mañana a 7 de la noche va a ser específicamente de experiencias para las personas, de cómo viven realmente esas constelaciones familiares, esas constelaciones grupales, esa limpieza energética y lo van a sentir. Eso es lo más importante y lo que queremos para todas las personas que van a participar es que lo vivan, que lo vivan en carne propia. Así es, eso vivencial. Despertar Fest. 18 de noviembre. 18 de noviembre, es decir, prontico en el... En la Hacienda San Rafael, en Bogotá. La Hacienda San Rafael, en Bogotá. ¿Alguna página que la gente pueda inscribirse? Claro que sí, despertarfest.com. Así, despertarfest.com. Hasta bonito está el nombre, ¿no? El título muy chévere y con página y todo. Despertarfest.com. ¿Cuántos speakers, para decirlo así, o cómo se diría, facilitadores? Tenemos facilitadores y tenemos speakers. Son más de ocho speakers y tenemos más de doce facilitadores de experiencias. Y tu aporte ahí, ¿cuál será, Carolina? Yo en este evento voy a poner mi corazón, claramente. Lo primero. Lo primero, mi corazón, todo el amor. Voy a acompañar con un proceso de cómo los ángeles nos acompañan a crear conciencia en nuestra vida. Y voy a liderar una meditación angélica. Que va a estar ahí, vivencial y en presencia. O sea, uy, eso va a estar bueno. Vamos a experimentarlo, a sentirlo, a reconocer esa presencia que ya está con nosotros. Despertarfest. Brian Aria, como ustedes saben, mi coach y terapeuta de cabecera. Y ahora Carolina Zamubio, que trabaja el tema angelical, les harán parte de los speakers y presencial en este evento de Despertarfest. El... Dieciocho de noviembre. Bogotá, Hacienda San Rafael. Todos invitados, busquen la página, inscríbanse y vivan esta experiencia de convertirnos en mejores personas. Yo personalmente trabajo en eso todos los días y creo que me da resultado. Así que los invito a todos. Gracias Brian, gracias Carolina por estar en Tacones y ahí les estaré contando más.